¿Me pueden obligar a jubilarme? Jurista, hiciste clic en el lugar indicado. Hoy voy a responder esta gran pregunta, pero no lo voy a hacer solo. Porque estoy con Cintia Coturell, autora de los libros Tu mejor jubilación y trámite de jubilación paso a paso. Y no solo eso, sino que también es youtuber. Asimismo, acá en la descripción de este video te voy a dejar todos sus links de YouTube porque no sabes la cantidad de videos buenísimos que tiene. Además de ser abogado con más de 16 años de trayectoria, es una amiga youtuber. Así que, doctora Cintia Coturell, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, bueno, muchas gracias por invitarme a tu canal. Estoy muy contenta de estar acá porque hace un montón de tiempo teníamos pendiente este video. Así que, bueno, vamos a hablar de estos temas que nos convocan a los dos canales, porque son temas totalmente en común. Perfecto. Para el que no sabe, mi canal es más orientado al derecho a la oral y el de la doctora a todo lo que tiene que ver con seguridad social. Así que, mil millones de gracias por estar acá, estimada. Bueno, gracias a vos. Y recuerden también que va a haber una segunda parte de este video que va a estar subido en el canal de la doctora, así que no se olviden de ir a visitarlo. Entonces, hablemos de esto. O sea, ¿me pueden obligar a jubilarme? ¿Sabés qué? Me llegan muchas consultas de trabajadores que los quieren obligar a jubilarse. ¿Es esto legal? ¿Se puede? ¿De qué depende? Contame. Claro. Y, obviamente, si el trabajador quisiera no jubilarse, puede seguir sin jubilarse. ¿Sí? Porque puede decir, bueno, yo voy a seguir trabajando. Perfecto. Entonces, la primer problemática que me contás es que, a veces, la empresa te quiere obligar a que te jubiles para no pagarte ninguna indemnización. ¿Sería ese el sentido? Sí, y aparte se ve mucho, si bien ahora vamos a hablar de lo que dice la ley, que se modificó hace pocos años y que muchos empleadores y abogados de empresas, yo no sé si es que no se enteraron o se hacen los que no lo saben, pero intiman a trabajadores que se pueden jubilar incluso a una edad inferior de la legal porque tienen un régimen diferencial. Por ejemplo, eso pasa mucho con los conductores de transporte de larga distancia, etcétera, o de colectivos que se jubilan antes y los intiman antes de que cumplan los 65. Sí, y eso no lo pueden hacer, pero como la gente no sabe, inicia sus trámites, se jubila y se extingue el contrato de trabajo. Y, en realidad, ese trabajador podría trabajar un poco más y cobrar una jubilación más alta con más años de aportes. Perfecto. Entonces, para repasar, si yo me jubilo, básicamente, no me corresponde indemnización. Entonces, ellos quieren obligar a jubilarme para no pagar mi indemnización. Yendo a la pregunta en concreta, ¿cuándo sí me pueden obligar a jubilarme? ¿O cómo sería en ese supuesto? La ley se modificó hace pocos años, a fines del 2017, y se elevó la edad de intimación a los 70 años, tanto para el hombre como para la mujer. Aunque la edad jubilatoria es inferior, porque la mujer se puede jubilar a partir de los 60 y el hombre a partir de los 65. Pero hasta los 70 no te pueden intimar. Pero tampoco es que en todos los casos te pueden intimar, sino que el trabajador tiene que estar en condiciones de jubilarse. Si no tiene todos los años de servicios, no se puede jubilar. Entonces, tampoco lo podrían intimar. Perfecto. Entonces vos me decís que si me intiman a jubilarme antes de los 70 años, esa intimación está mal, incluso a veces, después de los 70, si no tengo aportes. Pero, ¿qué pasa si me pasa? O sea, yo soy un trabajador y me están apretando, me están metiendo presión para que yo me jubile. ¿Qué debería hacer ese trabajador, básicamente? Lo que tiene que hacer es buscar un abogado para defenderse ante esa situación. El tema es el riesgo de que eso termine con un despido indirecto o directo. Entonces, sobre todo en trabajadores de esa edad, es una situación bastante delicada, porque tienen menos posibilidad de conseguir otro empleo. Entonces, la idea, la recomendación, yo siempre, cuando me viene alguien en esa situación, trato de hablar o que ellos hablen en la empresa, que les expliquemos también, analizar si quieren jubilarse o no, porque mucha gente en realidad de esa edad se quiere jubilar. Entonces, ver la mejor solución para evitarle a ese trabajador que se quede desempleado y sin una jubilación. Porque ahí queda, no es lo mismo alguien de 25 años que pierde el trabajo que alguien de 67, 68. Entonces, este trabajador tiene dos problemas. Uno, decidirse. Decidirse si se quiere jubilar o no, básicamente. Y lo otro que tiene que ver es qué hace con el trabajo para ver si puede llegar a reclamar una indemnización o no. Esas son las grandes dudas que debería afrontar. Y desde ya, repito tus palabras porque me parecen muy atinadas, tratar de hablar. O sea, primero tratar de hablar, porque normalmente recurrimos a un abogado y a la justicia cuando todo se pudrió, básicamente. Cuando ya la relación se quebró de alguna manera. Pero, capaz, de buena fe te están intimando sin saber la ley. Porque, como dijimos recién, se modificó recién en 2017 el artículo 253 de la ley de contrato de trabajo. Entonces, está bueno tratar de hablar. Pero si esa comunicación falla, entonces, lo más probable es que la empresa te mande una carta de documento y te intime a que vos te jubiles. Y ahí sí o sí vas a tener que contratar tanto un abogado laboralista para rechazar eso y para ver si podés perseguir la indemnización por despido encausado. Y también está muy bueno que te asesores para ver si te vas a jubilar, para ver si te conviene jubilarte también. ¿Qué debería tener en cuenta el trabajador ahí? Yo ahí siempre lo que recomiendo es que hay que hacer un cálculo para ver con los aportes que tiene la persona cuánto sería su haber jubilatorio. Para tomar la decisión que más le conviene, que si sigue trabajando y aporta unos años más, o si se jubila en ese momento con lo que tiene. El tema es que mucha gente cuando se jubila no hizo ese cálculo previo y después se arrepiente. Pero si uno consigue un trabajo después de jubilarse, esos aportes no suman para la jubilación. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Porque si la persona quiere seguir trabajando, no tiene demasiado sentido que primero se jubile y después siga trabajando con aportes que no le van a sumar. Clave, clave ese tip. Y otra cosa que te quería preguntar. Desde que me intiman a jubilarme, ¿cuánto tiempo pasa de acuerdo a la ley? Un año. El tema es un año desde que te entregan la certificación de servicios. Igual, si los aportes están, la certificación de servicios no es necesaria presentarla. Esto es como una divergencia entre la ley de contrato de trabajo que se dictó antes de que exista internet y que la gente podía bajar sus constancias de aportes de internet. Pero bueno, eso es lo que dice la ley. Y lo cierto es que si están todos los aportes, no es necesario presentar la certificación de servicios. Pero uno podría usar eso como para decir, bueno, el plazo no empezó a correr. También es verdad que hay trámites que son muy complejos porque la persona aportó a varias cajas y el plazo de un año no alcanza. Porque yo tengo personas que estamos desde el 2019 con el trámite de jubilación. Entonces, ese plazo, digamos, puede ser que a veces sobre o que no alcance. Perfecto, perfecto. Entonces, algo muy importante que tienen que tener en cuenta es que no es que tengo que mandar telegrama de renuncia a la empresa. No. No es que estoy obligado a iniciar el trámite de jubilación en todos los casos. Todos deberían asesorarse en cada caso en particular para ver si cumplieron la cantidad de años, la cantidad de aportes, etcétera, etcétera. Así que siempre les recomendamos asesorarse antes de tomar decisiones apresuradas. Es el primer consejo. ¿Algún otro consejo que te gustaría dar en esta situación? Mira, yo en general lo que hago, una de las cosas que hago es la planificación jubilatoria y mucha gente, porque a ver, la gente que termina en un conflicto con su empleador es la menor cantidad en realidad. La mayoría lo pueden hablar y muchos cuando hacen el cálculo y le muestran, mira, si yo me jubilo ahora, me jubilo con esto, si aporto dos años más, me aumenta, no sé, 6.000 pesos más mi haber jubilatorio y ya me cambia algo. Entonces, en muchos de esos casos, la gente lo habla bien y llega a un acuerdo verbal con el empleador. También hay que tener en cuenta que el que trabaja en una empresa grande a veces está todo como desconectado y el telegrama o la carta de documentos se la envían desde recursos humanos que ni siquiera lo conocen a él y a veces no están bien informados sobre la edad jubilatoria real, etc. Porque a veces envían la intimación a los 69 pensando que a los 70 pueden extinguir el contrato. Igual les recomendamos tener cuidado porque a veces, aunque haya sido un accidente ese telegrama que te mandan de recursos humanos sin querer o lo que sea, uno fiacientemente tiene que responder ese telegrama para marcar la cancha, digamos. Porque si no, legalmente esa intimación está vigente y lo peor que puede llegar a pasar es que pase ese año, te extingan el vínculo, te despiden y no te paguen un peso, digamos. Y estés en las peores de las dos situaciones. Ni siquiera iniciaste el trámite de jubilación y ni siquiera te van a pagar indemnización y te quedaste sin trabajo. Así que recomendamos siempre asesorarse porque el derecho funciona a petición de parte como decimos siempre los abogados. O sea, el derecho funciona a base de reclamos. Y siempre si el empleador comunicó algo por escrito hay que contestar dentro de los plazos legales porque si no pasa también lo mismo con las sanciones disciplinarias. Si el trabajador no contestó nada ya caducó su derecho. Entonces, en esos casos siempre tienen que ir a un abogado laboralista para contestar lo que corresponde. Perfecto. Y jurista, ten en cuenta que en el canal de la doctora Couturel vamos a hablar de qué pasa si el empleador no hace los aportes a los efectos de la jubilación. Así que te vamos a dejar acá el video. Y doctora, te agradezco un millón de veces por estar en este gran canal. Y vayan ahora mismo al canal de la doctora Couturel a suscribirse y a ver este gran video que les dejamos. Bueno, gracias a vos por haberme invitado y bueno, sí, los espero a todos también en mi canal. Nos vemos. Chao, beso. Suscríbanse, como dicen los youtubers.